Estamos aquí en el rumbo de la tarde, estábamos hablando fuera del aire, le pedí a don Miguel, está con nosotros Olguita. Olga, yo le digo Olguita porque en el poco tiempo y el poco roce y el poco tratamiento que he tenido, pues le he tomado mucho aprecio. Muchas gracias. Además, el deleite que es escuchar a Olga es muy grande. Gracias, para contrataciones llame al 809. No, no. De verdad que sí. Gracias, Olga, por compartir conmigo y con los oyentes esta parte del programa, la última parte, para que entren tus poderosos al aire. Le pedí a Miguel, antes de irse de la cabina, que si encontraba algún tanque de guerra, que le hiciera saber que él también es un guerrero. Tú has escuchado la frase que en la alta política estadounidense se utiliza mucho de una operación de falsa bandera. No lo he escuchado, pero compártelo, por favor. Se estipula en la alta política que incluso hay un documento que fue desclasificado hace varios años en donde se establecía un programa para generar desestabilización en Cuba a través de atentados que Estados Unidos planificaba como país, pero se adjudicarían a Cuba y esto era con el propósito precisamente de generar una crisis para luego tener la justificación para actuar. Eso se utiliza mucho en la alta política europea y estadounidense. Entonces, a mí a veces, cuando hay crisis como las que se están presentando en este momento, siempre me detengo. No voy con la corriente, analizo. Sopesadamente comienzo a observar y aplico un método lógico. Y eso es una ventaja en el sentido de que cuando uno es capaz de ver las cosas sin la pasión política, uno es capaz de ver las cosas de forma más objetiva. Entonces, cuando uno ve este tipo de crisis que se está enfrentando, uno analiza primero que ese canal tiene más años de lo que la gente cree que tiene construyéndose, por un lado, para que ustedes puedan armar solos el muñeco. Por el otro lado, no entiendo el sentido de una reunión con autoridades haitianas, teniendo en consideración que son las propias autoridades haitianas quienes establecen a nivel público de que no tienen el poder para parar la construcción de ese canal. Que nunca fue así. Y que ellos argumentan que no tienen ni la institucionalidad, ni que las autoridades tienen el peso, que yo creo que es algo completamente comprensible, para inmiscuirse en la construcción de ese canal. Por el otro lado, aparece un grupo que le da declaraciones al Lenovelist, que dice que eso no tiene nada que ver con autoridades del gobierno, ni con empresarios. Si no, con un movimiento agrícola, de agricultores y de la diáspora, quienes apoyan la construcción. Hoy vimos un gobierno tratando de mandar un mensaje. Y creo que, en cierta forma, es completamente lícito pensar que, en un año preelectoral, generar tanta opinión pública de un tema que, a todas luces, no aguanta un análisis lógico, puede que tenga un propósito meramente electorero. Siempre hay intenciones y hay que decir que los políticos toman acciones políticas. O sea, tú no puedes esperar que un político tome una acción, diríamos que altruista, complaciente. No. Todos los actos, todas las decisiones que se toman desde la persona y la perspectiva de un político, son políticas. O sea, que nadie se llame a engaño. Ahora bien, el político donde se consagra es justamente en medio de esas tomas de decisiones. Si ese político no toma las decisiones correctas, en el poco, o sea, en el corto, en el mediano o largo plazo, sencillamente es juzgado. Si tú no tomaste la decisión que tenías que tomar para tu país, para tu pueblo, tú sabes que eso te lo va a cobrar. Yo pienso, personalmente, con relación, o sea, en la misma línea que Olga ha planteado, yo pienso que si Abinader no sale bien de esto, pues evidentemente que pudiera estar confrontando problemas para armar o para terminar de armar el proyecto de reelección. Yo creo que, por el contrario, si sale bien de esto, si los resultados de estas decisiones son correctas o son buenas o son favorables para la sociedad dominicana, que esto va a redundar en beneficio del futuro corto y mediano de Luis Abinader y del partido que está gobernando, que es el PRM. Yo quería puntualizar, antes de irnos a la pausa, pero no me dio el tiempo, dos cosas, Olga. Primero, primero, que esa comisión que vino aquí a hablar no vino a negociar. Vino a escuchar a las autoridades dominicanas, en este caso a la Cancillería Dominicana. Y cuántas personas pudieron ser integradas en esa comisión, porque no tenía tampoco ninguna potestad, no tenía ningún poder de decisión y tampoco trajo propuesta. Al punto de que varias horas de reuniones no dieron resultados que se esperaban. De manera que eso hay que dejarlo claro. Esas personas no vinieron a negociar, esas personas vinieron a escuchar y probablemente viendo desde el prisma político para que no se les viera, para que no se les señalara como gentes intransigentes, bueno, aceptaron venir al diálogo, pero no iban a resolver nada. Eso por un lado. Por otro lado, yo quiero que en la contemporaneidad que alguien me diga un acuerdo, una decisión que haya respetado el pueblo haitiano que haya tomado con el país, con los dominicanos. Un solo acuerdo, que me digan que ellos lo hayan respetado. No han respetado nada. O sea, no hay forma de que los haitianos todavía nos pongamos de acuerdo con esta cuestión del canal. Respeten. Porque la historia contemporánea, los últimos 50 años nos dicen a nosotros que ellos siempre hacen lo que les da la gana. El periodo en que estuvo, y yo le estoy diciendo esto, yo no estoy embuido de ningún sentimentalismo, ni patriotismo, ni nada. La realidad está ahí. Si en el año 2010, el terremoto de Haití, por ejemplo, por ejemplo, nosotros o el gobierno dominicano, el Estado dominicano se volcó a ayudar a Haití. Y René Preval fue muy, o sea, reconoció públicamente que nosotros éramos hermanos de los haitianos. El único presidente que ha durado dos periodos, que ha terminado dos periodos consecutivos gobernando Haití. Lo que se decía era que Preval tenía algún nivel de relación o una relación muy fuerte con los poderes fácticos de Haití y con las bandas también. Que por eso logró estabilidad política en Haití. Ese mismo René Preval incluso se opuso en muchas ocasiones a acciones delictivas de una parte de la sociedad intelectual de Haití hacia la República Dominicana. Yo estoy de acuerdo. Los enfrentó. Yo estoy de acuerdo con tu planteamiento, pero yo creo también. Yo sé que es imposible negar la crisis en Haití. Vamos a separar las cosas. La crisis en Haití es un hecho. Existe y es completamente válido creer que existe un peligro inminente en que si esa crisis se recrudece o aumenta un poquito, nosotros vamos a ser los primeros afectados. Entonces yo entiendo esa parte. Entiendo que el presidente debía tomar una decisión pública fuerte, porque yo también considero que dependiendo de cómo el presidente manejara esta situación, iba a ser una escalada de la parte haitiana. Iban a aprovechar la debilidad en un escenario hipotético para engrandecerse. Perdóname Olga, tú te imaginas, amigos, amigas, ustedes se imaginan lo que hubiera sucedido si Luis Abinader no toma la decisión de actuar. Ustedes se imaginan, pero pero olvidémonos del tema político, olvidémonos de del costo político que eso le podría cobrar a Luis Abinader. Que Luis Abinader no decidiera por en principio advertir que fue una advertencia que le lanzó para ver si ellos de alguna manera, o sea, para ver si se podían persuadir y que ellos entendieran. Miren, ustedes no pueden porque no es que no tomen agua, no es que no tengan acceso al agua. Eso es un derecho que tienen, pero hacerlo de esa manera. Y debo decir que también fue un riesgo a nivel económico la decisión del presidente. Yo sé que fue algo que lo estamos cobrando. Claro que sí. Eso nos está pasando factura. El presidente incluso ha le ha dicho, les ha comunicado a los empresarios tranquilos, tranquilos, tranquilos que yo sé lo que eso significa para ustedes. A los productores de huevo, los huevos hay que comérselos, los huevos hay que comérselos. Cuando la gallina puso el huevo a ese huevo, tú no le puedes dar más de tres días. El plátano, desde que tú lo cortaste, empieza a marearse y hay que comérselo. El aguacate, por igual, todos los rubros, el presidente lo sabe. La varilla, el cemento que se lleva para allá, eso puede esperar. Pero todo lo que es comestible, todo lo que es biodegradable, fácil que se pierde si no se compra. Ahora, el Estado, perdón, el gobierno tiene forma. Esos huevos, esos plátanos, ese arenque, todo eso, eso se puede consumir. Ese no es el problema, ¿eh? Sí, yo creo que es un problema. Yo creo que es un problema. Porque el gobierno tiene capacidad, hasta que se resuelva esa situación, de ir mitigando, no pérdidas, esa falta de ganancia a los empresarios. Porque ellos lo que están dejando es de ganar, están dejando de ganar. Sí, pero es una economía básica, en el caso, en el sentido de que si tú como productor inviertes para producir equicantidad, y tienes un mercado fijo, seguro, y de pronto ese mercado desaparece, y he de decir que el mercado haitiano es un mercado sumamente importante para la República Dominicana. No, 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 quizás, quizás no. Para ese mercado es el primero. Realmente, el único caso con quien tenemos intercambio comercial, donde la balanza es positiva a favor de República Dominicana, y estamos hablando de que estos productores, ya ayer, el precio del huevo había caído un 40%. Estamos hablando de que eso va a generar un superávit, ha generado un superávit y, por tanto, un desplome de los precios. Entonces, esos productores que han tenido que vender más barato con una inversión que ya hicieron fija, van a perder dinero. Pero el presidente le ha prometido eso. Bueno, las promesas son importantes, pero yo creo que el presidente tiene muchos frentes abiertos, y él tiene que comenzar a delegar en sus funcionarios, que como la palabra indica, deben funcionar, y no esperar, como pasa con mucha frecuencia, no solo en este gobierno, en todos los gobiernos dominicanos, aunque en este advierto que tiene un poquito más ese problema, de que tiende a reaccionar y no a planificar. Entonces, si sabemos que esa situación se está dando, no esperar que le explote la situación con alguna manifestación pública de los productores de huevo, y ser proactivos, y que agricultura se acerque a los productores y comience a ubicar mercados o algún tipo de programa, qué sé yo, canalizarlos a través de este programa del campo alcolmado, de alguna forma. Inespre, inespre. De alguna forma. Pero los mismos comedores económicos, la comida que vende puede ser sencillamente preparada con esos productos. Pero hay que decir, Olga, también, es importante decir que esos productos, ojo, la decisión está a partir de mañana, a las seis de la mañana. O sea, que los días que han pasado, no es que les ha afectado a ellos, porque... Ulises, sí. Tú sabes... Igual ha estado el trasiego de mercancía. Pero no del mismo nivel. Hasta mañana, a las seis de la mañana, eso no se ha detenido. Se había anunciado, por ejemplo, solamente estaba abierto por Dajabón, por otras partes de la frontera se había cerrado. Por el Carrizal estaba sencillamente cerrado. Y sabes... Pero en el caso de Elías Piña, perdón, en el caso de Jimaní, sí estaba pasando. Hoy ha estado pasando, por lo menos hasta las seis de la tarde de hoy, que es que cerramos fronteras con Haití, ha estado pasando. Pero si te fijas en las declaraciones del propio sector, del propio sector de productores de huevo, ya con el hecho de que se haya devaluado, de que haya caído el precio, te indica a ti que hay un superávit. O sea, el hecho de que un solo día, dos días, un productor deje de colocar mercancía y como tú mismo estableces, en tres días ese huevo no sirve. A menos que se aplique, a menos que es incluso aplicando una cadena de frío con todos los poderes, igual. Porque es que en este país, eso es lo que pasa, Olga. Nosotros empezamos a llorar temprano. Es mejor. Tú me dices, sí, pero yo creo que también es injusto y yo creo que los productores tienen que ser un poco honestos en ese sentido. Mire, usted puede decir que se le va a depreciar el huevo en 40%, pero se le va a depreciar, no se le está depreciando. O sea, todavía no ha empezado. El gobierno sí tiene el compromiso y debe pasar de la promesa al hecho, a la acción de que, por ejemplo, hoy, hoy, tiene que haber una comisión, como dice Olga, de funcionarios coordinando con los productores. Pero tiene que salir el presidente. Ahorita, si no sale el presidente, dice no, que hay que hacer... Hay reunión en Palacio. Ahora mismo hay una reunión en Palacio. Ahora mismo hay una reunión en Palacio y están todas las áreas que intervienen en la relación, en el intercambio, ahí en las distintas fronteras. Te lo digo porque, o sea, recibí la información de que ellos están allá. Yo espero que, tanto en la parte de agricultura, como en la parte de la construcción, como en la parte de manufactura, esos funcionarios ya estén convocando a productores y le estén diciendo, ¿qué tú tienes en almacén? Perfecto. Cerrando ese punto y volviendo al aspecto político de ese tema, para terminar la idea que inicie ahorita, ojalá y que así sea, que salga de ahí una comisión que trabaje directamente con eso y que no esperen que la situación trascienda a mayores. Claro, porque tú no puedes esperar que el cáncer te haga metástasis. Bien, pero respecto a esto, yo creo que esto, a nivel político, si tú lo analizas como de marketing político, de este proyecto de reelección, no pudo venir en mejor momento. Primero porque inevitablemente el tema haitiano cataliza el nacionalismo extremo de redes sociales y sobre todo la opinión pública a nivel general. No hay nada que unifique más la opinión del dominicano, independientemente de sus colores partidarios. O de cualquier ciudadanía, no solamente del dominicano. No, y en el caso dominicano en particular el haitiano. Aunque yo siempre he dicho que aquí hay un tema de doble moral con ese asunto, pero eso es otra historia. Yo creo que el manejo de esta crisis tiene un impacto muy importante en subirle algunos puntitos al presidente. Yo creo que, amén de la crisis que existe y del manejo que se le dio, que realmente creo que fue el más adecuado, aunque, insisto, hay un análisis lógico que no soporta la situación, pero era lo que él tenía que hacer por lo que establecía. Si no lo hacía... Ahí no había alternativa. No. Si no lo hacía, iba a ser juzgado por todo el mundo. Perfecto. No, y no termina fácilmente el gobierno. No. Pero esto también aparece en un momento muy particular. Hace apenas dos días, se liberaron varias auditorías de varias instituciones del Estado en donde nuevamente, como en el primer caso, que quedó simplemente así, en disculpas públicas, notas de prensa y relaciones públicas, varias instituciones del Estado salen señaladas con irregularidades de administración. Y ya comenzaron las notas de prensa de cada una de esas instituciones a publicarse y decir que han sido subsanadas y que ya se están trabajando en las anomalías. Y estamos hablando, estamos hablando de auditorías que sin duda exponen una situación completamente irregular en varias instituciones. A ese tema hay que caerle. Hay que caerle. Entonces, yo me niego a pensar, yo me niego a pensar que ante una situación como esa, que ya es el segundo caso, muy bien, aplaudamos. El presidente autoriza que se publiquen esas auditorías. ¿Pero cuáles son las consecuencias de esas auditorías? Sobre todo en instituciones que son reincidentes. En el caso de que haya anomalías, pues sencillamente tiene que haber consecuencias. Claro, claro. Lo menos que ahí pudiera suceder es que, en principio, si hay anomalías, que se reconozca. Lo otro, pues una sanción directa, efectiva y rápida. ¿Qué? Apartar el funcionario o la funcionaria del cargo. Y luego, pues establecer responsabilidades y que cada quien pague por lo que hizo. Porque tampoco el presidente puede estar cargando con los platos rotos que rompió la otra persona. Bueno, pero ese es su gabinete de gobierno. Claro que sí. Y a quién le va a caer la cuava cuando pase algo en relación a eso. Lo que te quiero... No, evidentemente, los logros se le pegan a él. Los fracasos también se le pegan a él. Pero en eso tú tienes razón. O sea, tiene que haber un sistema de consecuencias. Y aquello de que sí se tapó un tema por otro, no hay forma de taparlo. Yo creo que sí. No hay forma de taparlo porque, óyeme, para que eso suceda tiene que ser que todo el mundo esté confabulado con esa iniciativa. Y no es así. Por ejemplo, este grupo de emisoras tiene una pluralidad tremenda. Y eso no se va a callar. Y eso se ha seguido diciendo y se va a seguir diciendo. Y también se va a seguir exigiendo que haya consecuencias para aquellos que lo han hecho mal. Tú eres un viejo lobo de los medios de comunicación y tú sabes lo que es el ciclo de la información. Ahora la prioridad, ahora la prioridad de la noticia es el tema haitiano. Todo lo que esté sucediendo, aparte de eso, va subrepticiamente pasando de moda hasta que se acalla. ¿Tú te acuerdas del caso de los 64 niños que fallecieron en el hospital? Que dijeron que en dos meses ni iban a poner un informe. ¿Dónde está el informe? ¿Tú te recuerdas el caso de San Cristóbal que hoy cumple un mes y que todavía no se sabe lo que pasó y que se ha mencionado a una persona del ayuntamiento de San Cristóbal que está vinculado con el gobierno y hay dos personas que fueron apresadas los dueños de esa empresa y ese tema se ha quedado así. 38 personas muertas sin antecedentes en República Dominicana en una situación como esa. Tiene un mes y todavía no sabemos qué sucedió. Y te puedo seguir mencionando casos que aquí tienen un pico de atención, luego viene otro y simplemente los mantiene al otro lado. Entonces aquí es muy fácil desplazar una información con otra. Eso sucede. Un tema tumba otro. Eso es así. Y ese mismo caso de San Cristóbal que nos dolió a todos porque eso no le sucedió ni a un oficialista ni a un opositor le sucedió a ciudadanos que nada tiene que ver con el ejercicio político ni el ejercicio de las funciones de poder. Ese informe, ese informe tiene que arrojar responsabilidades ciertas. Esas personas que fueron citadas ahora que tú los mencionas, las dos personas, las tres personas que fueron citadas, las tres tienen medidas de coerción. No, no, no. Es que tienen medidas de coerción impuesta. No es solamente que pagaron una multa, una fianza. No, no es solamente eso. Ese proceso está en marcha. Ese proceso está vigente porque esa gente, primero, aparte del grillete y aparte de la presentación y aparte del impedimento de salida, están ahí dentro del proceso. Están ahí dentro del proceso y tendrán que ser citados cuantas veces sea necesario. ¿Y tú crees que están todos los que...? Yo no digo que ellos son culpables, pero tampoco puedo decir que son inocentes. ¿Tú crees que están todos los que deben estar involucrados en el caso? No, yo creo que las investigaciones no han terminado. Eso es lo que yo creo. ¿Y cuándo veremos un informe? En donde 38... Bueno, el informe, el informe tendrá... Pero el informe fue ofrecido. Ese informe preliminar... Que no haya... Que tampoco aguanta la lógica que fue un informe preliminar realizado de manera rápida, veloz, simplemente por presión mediática, porque en ese momento la información tenía un pico de interés y había que decir algo. Pero ahora estamos a un mes y en frío todavía nadie sabe lo que pasó. Además del hecho de las evidentes faltas de protocolo para el levantamiento en ese sentido, que va a ser muy difícil que se pueda establecer qué sucedió, porque eso simplemente se recogió con maquinaria pesada y eso se quedó así. Sí, eso... La justicia, la Procuraduría General de la República tiene una gran responsabilidad. Lamentablemente hemos llegado, Olga, al final del espacio. Tan bueno que estaba esto. Sí, pero yo quiero pensar, yo quiero asumir y espero que así sea, que las autoridades del Ministerio Público puedan dar fiel cumplimiento a esa investigación y que los responsables de este hecho puedan pagar por ello. 38 vidas no se pagan fácil. Así es. 38 vidas no se pagan fácil. Y un trauma en una sociedad, en una comunidad. Y ese trauma que vivió la población de San Cristóbal no se va a asusanar muy fácil. Los recordarán para toda la vida. Así es. Gracias, Olga. Muchas gracias a ustedes por recibirme aquí en nuestra casa. Siempre. Ojalá tú puedas llegar tan temprano como llegaste hoy para que forme en esa parte... Después nos jalamos los cabellos, Valentín y yo. Seguro, seguro. Señores, gracias por estar con nosotros. Llegan los poderosos con el rumbo de la tarde. No se muevan.